¡Suscríbete al canal! Como Dios nunca me olvida, siempre me siento confiado Por eso en el rodeo, animado, voy acompañado Pido que cuando sea viejo, no quiero ser amargado Yo quiero ser el vaquero, que siempre tenga sotol y tequila Solo le pido a la vida que nunca me falte sotol y tequila Una mujer a mi lado, un buen caballo, tener alegría Llegar al rodeo con una sonrisa y montar con coraje Que no me cierren los bares y en la mañana esté abierta la cantina El día que yo me muera, pues ahí me echan la botella Pero también yo les pido que me recuerden como un buen amigo Solo le pido a la vida que nunca me falte sotol y tequila Una mujer a mi lado, un buen caballo, tener alegría Llegar al rodeo con una sonrisa y montar con coraje Que no me cierren los bares y en la mañana esté abierta la cantina Que no me cierren los bares y en la mañana esté abierta la cantina